hola amigos bienvenido a mi canal hoy me van a acompañar a mi trabajo de limpieza este es de limpieza de casas así que hoy les voy a mostrar un poquito de lo que yo hago esto es de vez en cuando no es diario así que van a ver el antes y van a ver el después aquí es donde empieza la cocina está así tiene más de dos meses más o menos si más o menos dos meses que no se limpia ya ni me acuerdo pero está así de sucio hoy si está muy sucio y pues este es mármol así que se tiene que limpiar muy bien porque la grasa está pegada está sucio la estufa está así el micro sobre el microondas está así y por acá está todo esto el refrigerador se tiene que limpiar también los pisos pues como verán está muy sucio y el horno más o menos no está tanto la vez pasada si está muy sus y pues ahí está el refri y por acá es un pasillo de la lavandería otro mueble por allá mi prima anda allá y pues aquí es donde empieza el baño y la recama otra vez este lado es la sala parte oficina la verdad no entiendo pues aquí pusieron la oficina antes no estaba pero volvieron a oficina ahí acá está la sala está así y pues este está en el mero centro estamos en el edificio de arriba ahí están los edificios grandes y pues está muy muy sucio muy polvoso mucho polvo polvo por donde quiera mucha basura en los pisos este es piso de madera y pues acá está la parte de la niña así está acá hay polvo y de este lado es la recámara viendo a ver si prende el foco pero no está así lo más tardado aquí es este lado y la cocina porque el baño está muy sucio siempre muy desorganizado se tiene que organizar aparte de limpiar está muy sucio aquí si usamos muchos líquidos miren los espejos como están ya le eché el polvo este aquí al sink de la cocina acabo de terminar el baño así que ahora voy a empezar lo que es toda la cocina este como vieron está demasiado sucia así que tengo que tallar también estos azulejos porque tienen mucha grasa está sucio los gabinetes están también muy sucios se le tienen que limpiar a todos está así no le había hecho un acercamiento pero pues ahí está para que vean lo sucio como se ve y pues aquí toda esta base está demasiado sucia se siente todo pegajoso así que me voy a apurar a lavar el centro lavar el centro Ya terminé de limpiar el microondas, ahora lo que voy a hacer es limpiar la estufa, estoy tallando donde están todas las manchas, como por aquí, es donde está muy feo, como donde se riega la comida, esto no raya la verdad, no raya, pero pues de esta manera es como se le quita lo sucio de la comida, lo que tiran ellos, y hay lugares que a veces no se puede, tienes que agarrar una, como se dice, una espátula bien delgadita, de como tipo cuchillo, navaja, y es el modo que se le puede quitar, pero nosotros no la traemos, porque si se pega muy feo la comida, pues aquí mi prima ya anda poniendo a remojar todo, porque está muy muy sucio, este baño es el grande, el master, y ella va a empezar aquí, ya le puso a la regadera, de todo un poco, porque solamente de esta manera se lava aquí, la verdad está muy difícil de limpiar esto, y pues ella va a empezar acá, a este lado, y yo voy a terminar por allá, y se va a venir para acá, yo la voy a venir a alcanzar, va a terminar ella aquí también, así que yo voy a seguir avanzando allá en la cocina, voy a mostrarles después, de como quedó el baño, así es como quedó de limpio, y ya está muy limpio, ordenado, el baño era el que estaba más sucio, y pues ya está, ya terminamos, ahora vamos a ver, lo que es el cuarto, la carpeta pues necesita lavarse, pero ya se aspiró, y pues así quedó, el cuarto ya recogido, limpio, ordenado, vamos a ver de este lado, esa es basura que vamos a tirar, ya el mueblecito está limpio, sacudido, acá igual a la bandería, y pues está recién mapeado, trapeado, está recién trapeado, la cocina ya quedó limpia, así es como quedó, acá la sala ya está lista, ya está trapeada, limpio, todo sacudido, no hay polvo de nada ya, las bases también se limpiaron, y aquí este lado ya, se recogió, se sacudió, se aspiró, se trapeó, el baño grande, ya está listo, así es como quedó, se limpió muy bien, al igual que el otro, y pues, así es como quedó, ya limpiecito, y está a este lado, ya listo, se acaba de trapear, se está dejando secar, ahorita voy a dar otra pasada, pero ya está listo, ya está listo,